Buenas tardes niños y niñas, bienvenidas a la clase de lenguaje y comunicación de sexto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy lunes 23 de noviembre, siendo las 12 con 3 minutos. Para comenzar nuestra clase voy a explicar cómo vamos a realizar nuestra última evaluación, que tiene relación con la lectura del libro Harry Potter y la piedra filosofal, que sería, como les dije, nuestra última prueba. La estoy proyectando y ya durante la tarde debería estar en la página del colegio o mañana, así que también después la van a poder descargar y tener en su casa para que no se preocupen. Entonces la voy a agrandar un poquito acá para poder ir explicando. Acá tenemos nuestra evaluación. ¿Ya? El objetivo de esta evaluación es que usted transforme la historia leída en un cómic. ¿Ya? Y para eso tienen un plazo desde este jueves, desde este jueves de esta semana, hasta el día martes para poder entregar la evaluación. Es decir, jueves 26 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre tienen plazo para enviar esta prueba. Ahí les volví a copiar el link de lectura en caso de que alguien no lo tenga, se lo haya perdido, etc. Instrucciones para la prueba. A partir de la lectura del libro Harry Potter y la piedra filosofal, deberás realizar o crear un cómic. Se sugiere realizar un resumen para que ustedes puedan ordenar los sucesos que fueron ocurriendo en la historia. ¿Ya? Recuerde que para hacer un buen resumen siempre debe considerar elementos del inicio, del desarrollo y del desenlace. Esta es una sugerencia. Yo no voy a pedir el resumen. Es solamente para que ustedes les ayuden en su trabajo. Luego de que usted organizó la historia, ya sabe cómo, cierto, desarrollarla, comienza a crear su cómic. Primero, pueden realizar un boceto y luego lo pueden pasar a una hoja tamaño blog, el cual debe contar con los siguientes elementos. 6 viñetas como mínimo. Es decir, vamos a distribuir, cierto, a nuestro cómic en solo 6 viñetas. La historia completa en 6 viñetas. ¿Ya? Es decir, lo más resumido posible. Si usted necesita 8, lo puede hacer. ¿Ya? Pero el mínimo son 6. ¿En dónde consideren al menos 2 para el inicio, 2 para el desarrollo y 2 para el desenlace? Ahora, como les digo, si usted dice, tía, pero para el desarrollo me complica, quiero hacer más. Agregue una viñeta más, 2 más, para que pueda entender mejor la historia, para que se pueda entender mejor, pero lo mínimo son 6. Deben incluir sí o sí diálogos en globos y o voz del narrador, ¿cierto? Que a veces aparece arriba la voz del narrador indicándonos en algún tiempo remoto cuando todo bla, bla, bla. Y diálogos entre los personajes. Debe haber al menos una onomatopeya, es decir, cierto, una frase que represente algún sonido de algún suceso que esté ocurriendo. Y debe estar completamente coloreado. No voy a, la idea es que usted no vaya a realizar un cómic que esté totalmente en blanco y negro, ya o con la pismina. Una vez que usted termine su trabajo, debe escribir en una esquina sus datos personales y del colegio. Nombre, apellido, curso, asignatura, nombre del colegio. Y para revisar este trabajo, usted debe sacarle fotos o escanearlo. Pueden ser las dos opciones, ya, no hay ningún problema. La idea es que la foto esté bien clarita, que se entienda para poder revisarlo. Y luego me lo envían a mi correo electrónico. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Aquí están los puntajes. Primero, que presenten los datos personales, ya, porque a veces me los mandan por WhatsApp los trabajos y ni siquiera tienen nombre ni curso, y uno no tiene que adivinar de quién es o estar preguntando. Posee los elementos solicitados. Cinco puntos. ¿A qué elementos solicitados me refiero? A estos. Tienen título, al menos las seis viñetas. Hay diálogos. Hay al menos uno matopeya. Y está totalmente coloreado. El cómic está basado en la historia leída. Eso es lógico, pero igual se le van a agregar puntajes por eso. No vayan a ponerme Harry Potter y otra, no sé. Ya no me sé los nombres de todos los Harry Potter. Pero la idea es que se trate de este, el que estamos leyendo nosotros. Sigue una secuencia lógica relacionada con la narración. Es decir, yo parto desde el inicio, luego con el desarrollo y termino en el desenlace. ¿Ya? Usted no puede darle cualquier orden a su cómic, sino que tiene que estar en el mismo orden como se presentó en la historia leída. Los textos y diálogos son legibles y coherentes. Eso es súper importante porque si usted me manda una foto y la letra es así, minúscula y súper desordenada y yo no entiendo lo que dice, ¿cómo voy a revisar su trabajo? Se lo voy a tener que pedir que lo haga de nuevo y además le voy a bajar puntaje. ¿Ya? Entonces, lo más clarito posible. Todos los dibujos son entendibles y tienen relación con la historia. Eso también es súper importante. Porque si yo quiero dibujar al personaje principal que está con una varita y transformando, no sé, una casa en un árbol, la idea es que se vea eso y no que yo vea, no sé, como un palo con una casa mirando. O sea, no se va a entender nada, ¿cierto? La idea es que sus dibujos sean claros, que tengan relación con la historia y que se entienda lo que está sucediendo. ¿Ya? Los personajes están caracterizados según la historia. Y con esto, al tiro, les quito la duda de si se pueden ser de personajes de palito. No, no pueden ser personajes de palito, tienen que estar vestidos como en la historia, deben ser representados según la historia, con sus características físicas, etcétera. Por último, el cómic es llamativo y refleja creatividad del estudiante. Eso depende de ustedes, chicos. La idea de esto es que, más que nada, usted pueda lograr identificar los elementos más importantes, que su dibujo y las situaciones sean entendibles, que esté bien coloreado, ¿ya? A eso se hace mención. Y, por último, se aprecian mínimos errores ortográficos, máximo 10, que yo encuentro que debería ser menos. Porque es muy poco texto lo que tienen que escribir y es que son diálogos. ¿Ya, chicos? Ahora sí, voy a abrir el chat. No sé si hay alguien que tenga preguntas o dudas. ¿Yo? Sophie, dígame. ¿Cómo le explico? ¿Se puede como...? ¿Cómo le explico? Ah, no, yo no. ¿Nada? Ya. El resto de los compañeros, ¿dudas, comentarios de la actividad? No. No, no tengo dudas. Me va a complicar dibujar, porque, o sea, mi idea era ser como de palitos, pero con algo representativo del personaje. No, la idea es que no sea de palitos, si estaba un insecto básico. Ya, pero yo no lo he sabido, una cosa ahí era el insecto básico, lo tengo que saber dibujar. Pero lo intenta, ¿ya? La idea es que se entienda que es una persona, ¿no? ¿Qué pasa si soy el peor dibujante del mundo? ¿Cómo? ¿Qué pasa si soy el peor dibujante del mundo? No importa, lo importante es que lo intente. Que lo haga lo mejor posible. Me van a salir todos deformes. Qué exagerados. Qué exagerados. Lo que es exagerado es que de verdad yo dibujo y la polera del hombro me queda como cinco metros más arriba que el otro. No puedo creer que sean tan, 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 tan... Pero es que dibujando soy el peor. Igual yo les recomiendo, para el que le cuesta, no sabe, puede buscar en internet, no sé, dibujo de los personajes, y ahí los puede ir observando, o ahí los puede ver, cómo dibujarlos mejor, etc. Ya si tampoco es para que haga algo perfecto, pero que se entiendan los dibujos, que los personajes uno los pueda reconocer fácilmente. Esa es la idea del cómic. A mí siempre cuando intento hacer un cómic nunca me salen igual en los personajes. Nunca me salen igual. Pero la idea es que se entienda por su color de pelo, por cómo está vestido, por alguna característica, algún accesorio que utilicen, ¿ya? En este caso igual los personajes son bien característicos y la mayoría de las personas los conoce. Así que esa es la idea. Ya, pero dudas con respecto a la evaluación en sí, ¿existen? ¿Está todo claro? Yo tengo todo claro. ¿Ya? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Eso es lo importante de la duda. Sí, claro. ¿Súper? ¿Los demás? ¿No? Ya, como les dije, durante la tarde o mañana ya va a estar la evaluación en la página del colegio, así que la pueden descargar. Recuerden siempre, yo creo que a varios les pasó durante muchas evaluaciones, que hacían los trabajos, llegaban y los enviaban y no revisaban la pauta de evaluación. Y a veces se les bajó nota solo porque no escribieron el nombre, ¿ya? Así que revisen su trabajo antes de enviarlo y compárenlo con su pauta, para que sepan si tiene todos los elementos solicitados, si cuenta con todo lo que se pidió y de esa forma va a tener una mejor nota. Se solicita, chicos, en esta ocasión, por favor cumplir con el plazo, porque nosotros terminamos las clases el 4 de diciembre y yo necesito tiempo para revisar sus pruebas, ¿ya? Así que por favor, se les pide que sean súper responsables con la entrega de trabajo, se entiende que esta vez quizás se vino un poco encima todo, porque nos cambiaron las fechas, ¿cierto? De cierre de semestre, pero eso es mejor igual, ¿ya? Y van a tener tiempo de hacerlo como siempre, pero traten de ser súper responsables y de cumplir con esta fecha para que todos podamos terminar bien, para que ustedes sepan el promedio, lo más antes posible, etc. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, voy a proyectar el dossier. Vamos a trabajar en el dossier número 8, clase número 44 que estoy proyectando a continuación. El objetivo de esta clase es poder planificar la escritura de un artículo informativo, es decir, vamos a comenzar y la próxima clase lo terminamos, ¿ya? Para eso, vamos a leer un artículo sobre el cambio climático en las páginas 270 y 271. Una vez que terminemos de leer el texto, vamos a responder algunas preguntas de comprensión. La idea es que, en base al texto que vamos a leer a continuación, podamos organizar nuestro propio artículo con las indicaciones que aparecen en la página 274 a la 275, ¿ya? Voy a proyectar el libro entonces. Página 270, ahí vamos a comenzar. Y ahí se debería ir cargando. Como les dije entonces, el objetivo de esta clase es que podamos escribir un artículo informativo, ¿ya? Nosotros durante las clases pasadas, de la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos leyendo algunos textos informativos sobre la temática de cambios que realicen las personas en el mundo. Nos vimos quizás personas que eran muy conocidas, algunos y otros no. Pero lo importante de lo que nosotros leímos es darnos cuenta cómo se va presentando la información, ¿ya? Y para terminar con esta actividad que es escribir un artículo informativo. Recordemos que un artículo, ¿cierto? Tiene como características dar a conocer una información, por eso es informativo, ¿ya? Vamos a leer entonces nuestro texto y luego vamos a identificar cómo vamos a escribir este texto propio, qué temáticas vamos a utilizar, de qué manera lo me tengo que organizar. Ya todo va a ser paso a paso. Para comenzar, ¿cierto? No siempre parte por el título, ¿ya? Y como se menciona acá, el título tiene relación siempre con el tema de nuestro texto. Luego se presenta el tema principal, es decir, hago una introducción a la temática de mi artículo en mi primer párrafo. Y luego voy desarrollando el tema. Se presenta un subtema, que en este caso, cuál es el efecto invernadero, que tiene relación con el tema principal, ¿cierto? Se van exponiendo distintos subtemas en un artículo informativo, incorporando datos, ejemplos, imágenes, explicaciones, definiciones. Tienen todas esas alternativas para agregar en un artículo. La información, ¿cierto? La información, ¿cierto? Se ilustra con una imagen para comprender mejor el efecto, en este caso, ¿ya? Puede ser también un gráfico, otro elemento gráfico que me ayude a la comprensión. ¿Cómo se dan cuenta? Acá hay otro subtítulo. Para desarrollar el tema. Otro subtítulo, es decir, otro subtema. Y por último, yo presento un cierre, que da respuesta, en este caso, al título del texto. Se presenta en la fuente de información, es decir, de dónde se sacó este artículo. Y a veces también en el cierre, ¿cierto? Se da una conclusión con los temas principales que fueron mencionados durante todo el artículo. Algo así es lo que vamos a hacer, ¿ya? Comienzo entonces. Voy a leer yo para poder ir avanzando un poco más rápido. Voy a poner un poco más grande, sí, porque yo veo muy pequeño. Ya, entonces este va a ser nuestro modelo a seguir para crear nuestro propio artículo informativo. Título, cambio climático. Perdón, cambio climático. ¿Qué podemos hacer, ya? Es decir, todo el tema está relacionado con el cambio climático. Y no solamente eso, sino que también relacionado con las cosas que podemos hacer para mejorar, ¿cierto? Nuestra condición climática en el planeta. Chicos, ¿quién sabe quién se conecta con el nombre de Magali Suazo? ¿Alguien sabe? Yo no. No, no, no sé. Yo tampoco. No sé quién es tampoco, así que no voy a aceptar. Ya chicos, el cambio climático es un fenómeno que ha experimentado nuestro planeta en diferentes momentos de su historia. O sea, es decir, yo parto explicando el tema principal que es el cambio climático. El que nos afecta ahora ha incidido en un constante aumento de la temperatura terrestre, como también cambios en las lluvias y sus patrones. También se le atribuye la influencia de las actividades humanas, cambio climático, antropogénico, como por ejemplo, la emisión del CO2 y otros gases que atrapan el calor o la alteración del uso de grandes tensiones de suelo que causan finalmente un calentamiento global. Sus causas, entre otros factores, obedecen al aumento de gases de efecto invernadero. Entonces, para partir mi artículo, tengo que explicar de qué voy a hablar. Y es súper importante que ustedes cuando escriban un texto informativo piensen que las personas que van a leer su texto no tienen ni idea de ninguna temática. Entonces, uno tiene que tratar de ser lo más claro posible para que la persona pueda comprender por completo su texto. Entonces, se hace mención a que el cambio climático tiene relación con la elevada temperatura que tiene nuestro planeta, que viene de dos elementos, ¿cierto? Elementos que son provocados por el ser humano, ¿cierto? Y que tienen sus consecuencias, como por ejemplo, el efecto invernadero. Entonces, ¿de qué voy a hablar ahora? Del efecto invernadero, que es un fenómeno natural en el cual la radiación de calor de la superficie de un planeta, en este caso acá en la Tierra, es absorbida por los gases de la atmósfera y es remitida en todas direcciones, lo que resulta en un aumento de la temperatura superficial, que es lo que permite la vida en el planeta. Cuando existe un equilibrio entre la radiación solar recibida y la radiación emitida de vuelta al espacio, se habla de un equilibrio térmico. Los gases más eficientes en absorber el calor se llaman gases de efecto invernadero o gases de invernadero. Una de las causas de este fenómeno es la actividad industrial y sus derivados que generan gases como el CO2 y otros mencionados ahí. que han aumentado a niveles nunca antes vistos e inciden en el aumento de las temperaturas ambientales. Como pueden observar, ¿cierto? Aquí se menciona, o sea, se muestra una imagen. Se me corrió a mí en la pantalla. ¿Se les ve bien a ustedes? ¿O se ven blanco? Se ven blanco. Sí, a mí igual. No sé qué le pasó. Ahora sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Bueno, el efecto invernadero, entonces, en resumen, ¿cierto? Tiene que ver con la radiación del calor que tiene la superficie del planeta, ¿ya? Que lamentablemente, esta va cambiando a medida que se emiten gases desde la Tierra. Por lo tanto, hay un efecto en donde se devuelven los gases, se devuelve el calor hacia la Tierra, lo cual provoca todos estos problemas que hemos enfrentado en la actualidad, como, por ejemplo, la lluvia, el calor extremo, el derretimiento de los hielos, los polos, etcétera. Y ahí se muestra cómo sería el efecto. Cómo caen los rayos del sol, ¿cierto? Cómo se devuelven los gases a la Tierra, los gases que son emitidos por nosotros mismos, por las industrias, por lo general. Son las que más provocan calor en la Tierra. Ahora, ¿cuáles son los impactos de este fenómeno, de este efecto invernadero? Como los gases de efecto invernadero impiden que el excedente de radiación sea devuelto al espacio, como rayos infrarrojos, y hacen que se devuelvan a la superficie, no solo tendremos periodos estivales más largos o intensos, sino que además podría producirse un aumento de la temperatura en el mar. Es decir, la radiación del sol, lo que debería hacer de manera normal, es entrar a la Tierra y devolverse. ¿Ya? Para tener un equilibrio en la temperatura. Pero lo que está pasando, lo que provoca finalmente el efecto invernadero, es que la radiación del sol llega y no logra salir. ¿Por qué? Por estos gases que la contienen y mantienen la temperatura aumentada en la Tierra. Ya no hay un equilibrio. Esto derrite los hielos polares, aumento del nivel del agua, lo que a su vez provoca inundaciones de zonas costeras, obstaculización del normal desagüe de los ríos con la consiguiente contaminación de las napas subterráneas. Todo lo anterior facilita la desaparición de especies por cambio de su hábitat. Sumerge algunos territorios, aumenta la escasez de recursos hídricos, cambia la biodiversidad, acentúa las variaciones climáticas, pasos de periodos de sequías a lluvias extremas. De esta forma se afecta la producción de alimentos para la subsistencia humana, proporcionando hambrunas y migraciones. Es extremo lo del cambio climático y a veces uno no tiene conciencia de eso, pero sí, efectivamente hay especies que están desapareciendo, estamos teniendo problemas con la alimentación, es decir, hay productos que ya no van a crecer o cuesta tenerlos porque se secan, o las lluvias extremas no permiten un desarrollo normal. Y evidentemente todo se reduce a un problema para nosotros como humanos. Nosotros lo provocamos y finalmente nosotros también tenemos nuestras consecuencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras los países buscan formas de intervención, las personas podemos tomar diversas medidas por un mejor destino para el planeta. Entre ellas, está la disminución del consumo de combustibles fósiles y en su reemplazo, por lo que emiten menos gases de efecto invernadero. También se pueden recurrir a energías renovables no tradicionales, optimizar procesos industriales, diseñar nuevos y mejores motores para los medios de transporte, reforestar y proteger patrimonios forestales. En nuestros hogares podemos contribuir con medidas como incentivar el reciclaje, reducir el consumo especialmente de agua y energía, utilizar lo menos posible medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, compartir el auto al ir a trabajar, utilizar elementos economizadores de energía. Hay muchas cosas que podemos hacer y no todas dependen de nosotros, lo que se menciona acá en el texto, pero sí, hay cosas que quizás podemos hacer sobre todo con el tema del reciclaje y que es lo más cercano para realizar. ¿Sí? Profe, la Agustín me habló y dijo que él era, se conectó del correo Magali. Ah, ya, para la próxima lo voy a aceptar entonces. Gracias por avisar, que la verdad no me habían informado, entonces prefiero rechazar solicitudes que no conozco. Ya, entonces ahí nos mencionan varias cosas que podemos hacer. Como les dije, hay cosas que no dependen de nosotros, se menciona, por ejemplo, el cambio de las energías. No sé si en su comuna, en donde viven ustedes, han visto este cambio en algunas, muchas casas ahora se están instalando paneles solares en reemplazo del uso del gas licuado, ¿ya? Y eso ayuda bastante al planeta, la emisión de gases, ¿cierto? Va disminuyendo la emisión de gases para el planeta y en su reemplazo utiliza una energía que es inagotable, que es la del sol. ¿Qué pasaría si no detenemos el calentamiento global? Ahí viene como una pregunta ya extrema para cerrar nuestro texto. Si persiste el actual fenómeno, se calcula que en el 2020, o sea, este año, puede haber un incremento de la temperatura en un grado y en uno más para el 2050. Para el 2100, la temperatura promedio podría subir casi 5 grados. Y ojo que eso no se aleja de lo que estamos viviendo. Yo no sé si se acuerdan, pero en el verano hubo temperaturas de 40 grados en Temuco, en el sur de nuestro país. La gente estaba como muy sorprendida porque la temperatura cada vez ha ido aumentando más. Imagínense que en el sur. Entonces, fue algo muy sorprendente que se está dando en la actualidad. Chicos, vamos a responder estas preguntas, pero solamente de manera oral. ¿Cuál es el tema que se expone en el texto? ¿A quiénes va dirigido? ¿A la humanidad? Ya, a la humanidad. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? El calentamiento global. ¿Cómo? De uno, chicos. Estaba hablándole a Sofía primero, después a Martín y después a Florencia. Estaban hablando del cambio climático y cómo hacer para que no aumente. Ya, bien. Martina. El cambio climático y el calentamiento global. Perfecto. Y la Florencia parece que iba a decir algo. Sí, es lo mismo que la Martina. Sí, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Se hace mención al cambio climático específicamente con lo que tiene relación al calentamiento global, es decir, con la elevación de las temperaturas en el planeta. ¿Qué información aporta la imagen que acompaña el texto? La que estaba más arriba. ¿Qué información se aporta acá? En esta representación. Ayuda a entender lo que... El efecto invernadero. Ya, ayuda a la comprensión del efecto invernadero. Súper bien. Eso es todo. Ya, es decir, hay una representación de qué pasa con los rayos solares, qué pasa con los gases emitidos. Ya, la idea es que la radiación, ¿cierto? del Sol salga. Y que, evidentemente, los gases emitidos por nuestro planeta debería pasar lo mismo, que salgan del planeta. Pero en rojo, ¿cierto? Como en las industrias acá, lo que provoca finalmente estos gases es que no se permita evacuar estas temperaturas elevadas. ¿Cómo? Perdón por llegar tarde. Ya, gracias, Gaspar, por avisar. Ahí la Sofi también me avisó. Luego, dice, ¿qué función cumplen los subtítulos en el texto? ¿Por qué crees que el autor escogió preguntas para los subtítulos? ¿Qué creen ustedes sobre los subtítulos mencionados? Martina. Yo creo que son como preguntas para que sea como más fácil de explicar y así como el respeto, yo creo que es como algo más sencillo. Sí. Y de eso se trata en un artículo informativo el subtítulo. Y si se dan cuenta, parte de lo más general a lo más específico. Parte mencionando, acá arriba, acá arriba, acá arriba, ¿qué es el cambio climático? ¿Cierto? Parte con la definición de cambio climático. Luego, se menciona el efecto invernadero, cuáles son sus efectos o consecuencias, el impacto, ¿cierto? en la Tierra, ¿cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar esto? ¿Y qué pasa si yo no lo cambio? ¿Se dan cuenta que hay una secuencia en la temática y para eso nos ayudan estos subtítulos? ¿A qué se refiere el término, entonces, cambio climático antropogénico? ¿Se acuerdan? Estaba arriba. Cambio climático antropogénico. ¿Alguien se acuerda a qué hace mención? Ahí está. Relea el texto. ¿A qué se refiere el cambio climático antropogénico? ¿A qué se refiere el cambio climático antropogénico? ¿El aumento de temperatura y cambio en la lluvia? Sí, ¿seguros? No. ¿Qué es lo primero que, o sea, lo último que se menciona antes del paréntesis? Lo último que se menciona antes del paréntesis. ¿Las nociones como un humano? Bien. Y por eso se llama antropogénico, porque todo lo que es antropo tiene relación con el ser humano. Entonces, cambio climático antropogénico es el cambio climático que provoca la actividad humana. ¿Ya? A eso hace mención el concepto. Según el texto, ¿qué consecuencias generaría el aumento de las temperaturas en el planeta? ¿En qué parte del texto aparece esa información? ¿Dónde estaban las consecuencias del aumento de la temperatura? ¿En qué subtítulo? En el último. ¿En el último? Aquí salen las consecuencias, todo lo que va a pasar en caso, o sea, en este caso por el aumento de la temperatura. ¿Aquí dice lo que va a pasar al momento de aumentar la temperatura? ¿O no? ¿O no dice eso acá? ¿En qué subtítulo salen las consecuencias del aumento de la temperatura? ¿Cuáles son los impactos del efecto invernadero? Bien, en los impactos, ¿ya? Si bien no se utiliza la palabra consecuencia, impacto tiene que ver con lo mismo. Y aquí se explica, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Derretimiento de los hielos, provocar inundaciones, desaparición de especies, escasez de recursos hídricos, cambio de la biodiversidad, hambrunas, migraciones, aquí están todas las consecuencias que podría traer este aumento de la temperatura. ¿Ya? Este sería entonces un ejemplo de cómo realizar o cómo se presenta un artículo informativo. Ahora vamos a crear el de nosotros, uno propio, ¿ya? Y me voy a ir a la página 274 para ver las instrucciones. Acá está. Página 274, aquí vamos a observar las instrucciones de este trabajo que vamos a hacer. Es una actividad sin nota por si acaso, pero una actividad de clases. Vamos a escribir un artículo informativo. Para eso vamos a imaginar la siguiente situación. Imaginemos que en el colegio se va a celebrar el Día del Planeta con diferentes actividades. En este caso a ustedes se les va a pedir que escriban un artículo informativo para explicar algún problema medioambiental que esté afectando a nuestro planeta. ¿Ya? Con el fin de crear conciencia en la comunidad escolar y para que seamos responsables de cuidar nuestro entorno. Ese es el objetivo de este artículo, ¿ya? Dar a conocer algún problema y crear conciencia en las personas que lo lean, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a escribir, debemos recordar la situación comunicativa que motiva tu escritura. Para esto responde oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Ya? Esto es como en resumen para ordenar mis ideas. ¿Qué voy a escribir? Lo primero que debe recordar es que vamos a escribir un artículo informativo. ¿Para qué lo voy a escribir? Es para dar a conocer algún problema medioambiental y crear conciencia, ¿cierto? sobre este problema a todos mis compañeros del colegio. Todos los compañeros del colegio porque esa es la comunidad educativa. ¿Ya? Vamos a definir nuestro tema y para eso les voy a mostrar la ficha número uno que se menciona acá en donde les voy a presentar diversas temáticas con respecto a los problemas que enfrenta nuestro medioambiente. No, Martina, no tiene relación con temas sociales sino que más bien del medioambiente, ¿ya? Espérenme un segundo para proyectar la ficha número uno. Estamos trabajando en el último dossier ya en el número ocho. Clase número cuarenta y cuatro. Ya, aquí está la ficha. Voy a tratar de agrandarla un poco más. Aquí están las opciones de temáticas, ¿ya? pueden abordar por ejemplo el tema de la sobrepoblación. Es decir, la población que se ha triplicado en los últimos sesenta años y cada vez somos más. El problema que enfrentamos entre otros es que el aumento de la población no es igual a la cantidad de recursos naturales como agua y alimentos. Se dice, ¿cierto? Que lamentablemente la sobrepoblación va a provocar hambruna, ¿cierto? Va a provocar problemas de enfermedades, etcétera. Pérdida de la biodiversidad cuando una especie es exterminada, afecta la cadena alimentaria de otros seres vivos y en consecuencia a los distintos ecosistemas. La biodiversidad es esencial para la supervivencia humana ya que ésta provee al ser humano de todo tipo de recursos. Una de las especies que hay más problemas en la actualidad es el tema de la abeja, ¿cierto? Por la polinización pueden trabajar en esa temática. Escasez de agua. Debido a la sobrepoblación y a la contaminación industrial, hay un tercio de la población mundial que no cuenta con agua fresca y limpia para subsistir. Bueno, de hecho, estábamos leyendo la clase pasada que en África no tenían agua potable y se crearon un pozo a través de una fundación. Se estima que el año 2050 aumentará a dos tercios de la población. Imagínense. O sea, muy poca población va a contar con el recurso del agua. Y recuerden que el ser humano no resiste más de cinco días sin agua. O sea, una semana sin agua y no resiste el ser humano. contaminación. Usualmente utilizamos productos químicos en nuestra vida diaria que dañan el suelo, el aire y el agua, lo que causa no solo daños en nuestro entorno sino también un sinnúmero de enfermedades como, por ejemplo, lo que ocurrió acá en Quintero. Muchas personas estuvieron intoxicadas producto de los gases que emitía en la industria. ¿Qué otra temática puede ser? La deforestación. Los árboles son responsables de limpiar el aire y proporcionar el oxígeno. Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques del mundo y la deforestación continúa. Es decir, cada vez tenemos aires más contaminados. Adelgazamiento de la capa de ozono. Debido a la presencia de cloro y bromo en el aire, la capa de ozono se ha desgastado y existe un gran agujero por el que pasa la radiación solar a nuestro planeta. Pasa directamente. ¿Cierto? Y entre otras cosas esto causa cáncer a la piel. Chicos, ahí están las opciones de temáticas. Ahora, si usted quiere buscar otra en internet lo puede hacer pero la idea es que desde ahora en este momento tenga 5 minutos como máximo para determinar su tema y comenzar a trabajar. ¿Ya? Pueden ser los que están aquí pero también puede buscar otro. ¡Ojo! Que tiene que ser relacionado con el medio ambiente. Ya no puede ser cualquier cosa. ¿Sofi? ¿Qué página es esa? No hay ninguna página. Esta es una ficha que solo tengo yo. Nos sale en el libro. Yo también la tengo. ¿Ya? Ahí están algunas temáticas. Chicos, vamos escogiendo. Les voy a dar cinco minutos para que escujan el tema de su texto informativo. Ah, sí. Sí, está en el dossier. No está en el libro. Así que si tienen el dossier lo pueden abrir para que lo puedan leer mejor. No está en el libro. vaya pensando en su temática como les dije también pueden buscar otra en internet pero la idea es que sean una de estas para que no se compliquen tanto ni estén usando tanto tiempo en determinar el tema esto es súper cortito lo que vamos a hacer del dossier chicos lo que pasa es que en el libro están las instrucciones desde la página 274 están las instrucciones para hacer el artículo informativo pero si se dan cuenta en las instrucciones salen ficha número 1 ficha 2 y las fichas están en el dossier que es lo que estoy proyectando ahora para que puedan escoger las temáticas se menciona alguna ficha en el libro que yo puse en el dossier para que las puedan buscar se dan cuenta el traitor y Gracias. A medida que ya tengan lista su temática, les voy a pedir que por favor me mencionan en el chat listo, ¿ya? Para ir avanzando. ¿William? No, la levanté sin querer. Ah, pensé que tenía una duda. Vaya avisándome por el chat para ir dando las siguientes instrucciones. Profe, ¿de qué se trataba? Yo no entendí tanto. ¿Cuál es su duda? Sobre lo que estamos haciendo, porque yo no lo entendí tanto. Ya, la idea es que tú puedas escoger un tema para crear un artículo informativo. ¿Ya? Entonces, aquí están los temas. En eso estamos ahora. Puedes escoger uno de los que está aquí o buscar otro. Yo te recomiendo escoger de aquí, para no gastar tiempo en buscar otro tema. ¿Ya? Ah, sí, como un texto informativo. Vamos a crear un texto informativo, pero lo estamos haciendo paso a paso. El primer paso es que determines tu tema. ¿Cómo determinar? ¿Cómo viendo? Escoger el tema de los que está aquí. Ah, ya. Gracias, profe. Lo primero que estamos haciendo es solo escoger el tema, nada más. ¿Ya? Puedes escoger sobrepoblación, pérdida de la biodiversidad, contaminación, escasez de agua, adelgazamiento de la capa de ozono, deforestación. ¿Ya? Chicos, ¿cómo van los demás? ¿Ya escogieron su tema? ¿Ya? Insisto con que traten de escoger alguno de estos, ¿ya? Para no estar buscando, porque al final uno, mientras más opciones ve, más se confunde. Así que escoja, sí. Vamos a hacer algo súper cortito. Para poder ir avanzando. Chicos, los que están listos, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a empezar a buscar información en internet, ¿ya? Para descubrir en qué consiste el problema, cómo afecta esto a los seres humanos y qué podemos hacer. Ya traten de buscar en distintas fuentes de información, ojalá en distintas páginas. Recuerde fijarse que sea una página confiable. Y que sean, ojalá, páginas relacionadas con la ciencia, ¿ya? Les voy a dejar las preguntas en el chat para que se acuerden. Son unas preguntas que aparecen en el libro. ¿O sea que tenemos que hacer como un informe de cualquiera de esas cuatro cosas que aparecen en pantalla? No, no tenemos que hacer un informe. Tenemos que hacer un artículo informativo. Como un texto similar al que vimos al inicio de la clase. Busca la información y la va anotando en su cuaderno o la puede ir guardando en su computador. Ya lo que sea más fácil para ustedes. Lo importante es, si ya tengo el tema, debo saber en qué consiste el tema, cómo afecta esto a los seres humanos y qué podemos hacer para cambiar este problema. Ya, esas tres cosas, la idea es que usted ya comience a investigar en este mismo momento. Y que vaya anotando y guardando su información. Ahí está, en todo caso, ahí está. No me acordaba si estaba, pero aquí está la ficha. La idea es completar esta ficha número dos. Investigar, ¿cierto? Y responder a estas tres preguntas con respecto a su tema. ¿Ya? Y luego, una vez que lo tenga listo, que encontró la información, la idea es que usted pueda hacer una lista de conceptos que sean importantes de explicar al lector. Que tenga relación con su tema. Ahora, esto no es obligatorio, ¿ya? Lo más importante son responder estas tres preguntas. Identificar fenómenos o conceptos que necesiten apoyo visual también. O buscar imágenes que se relacionen con el tema para poder ir explicándolo. ¿Ya? Lo importante, como les digo, selecciono mi tema y busco información para responder estas tres preguntas. Eso es todo lo que vamos a hacer. Nada más. ¿Alguien parece que tenía una duda? ¿Tía? Ajá. Yo elegí la escasez de agua. ¿Puedo poner así como cómo evitar la escasez? Y no cómo podemos hacer. ¿Cómo evitarla? Sí. Que lo mismo sería cómo podemos hacer, ¿cierto? Usar lo que podamos hacer. ¿Sí? Es lo mismo. La idea, como les digo. Ya. Pongámonos en el tema de la escasez del agua. Primero, investigo en qué consiste. A ver, ¿qué se trata la escasez? ¿Con qué tiene relación? Luego, ¿qué hago para que eso cambie? ¿Para que esta problemática cambie? ¿Y qué pasaría si esto continúa? Básicamente, eso es todo, chicos. Y eso necesito que lo tenga para la próxima clase. Solo las respuestas. No dije, escriba un título, haga 20 párrafos. No. Solo estas, las respuestas a estas tres preguntas para el día viernes. Eso es todo. Nada más. Ya en qué consiste el problema, qué podemos hacer y qué pasaría si este problema no se frena o no se cambia. Nada más. Eso es todo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Yo decidí. Ya. Eso es todo, chicos. Para la próxima clase, tener anotado, si es lo que era tener anotado en un Word, en el cuaderno, pero que tenga esas tres respuestas de la temática que usted escogió. ¿Ya? Y la próxima clase, les digo cómo lo vamos a escribir. Nuestro breve artículo informativo. Ya no les voy a pedir que hagamos un texto como el que acabamos de leer, ni menos uno que tenga tres o cinco páginas. Ya vamos a hacer algo súper cortito y que podamos comentar un poco la información sobre los problemas que enfrenta nuestro planeta. ¿Ya? Eso es todo. Chicos, nos vemos entonces el día viernes. Si tienen dudas con respecto a la evaluación, me hablan. Y de todas formas, el viernes ya podemos comentar de nuevo para quienes ya empiecen a hacer su prueba. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Que tengan una buena semana. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Chao.